hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy lucas y hoy vamos a hacer una receta de un postre acá un postre de cuchara como yo dijo sabor churros bien entonces para empezar aquí yo quiero decir que si usted está empezando en la repostería quieres empezar a vender algún producto y no sabe qué hacer para a principio sin tener muchas herramientas sin tener que tener un montón de moldes de varios tamaños y todo eso usted puede empezar por los postres de cuchara como yo digo que es como son los postres que hacemos en los desechables sí que puede ser de vídeo también los desechables y así usted puede empezar vendiendo estos postres sí si usted sabe hacer un pastel o todavía hasta no sabe hacer y que tiene ganas de te gusta hacer por ejemplo una masa de bizcocho solamente hacer un relleno y en un almíbar usted ya puede empezar ahí en la repostería haciendo sus productos por delibre con venda en domicilio por delibre sin problema ninguno entonces acá yo voy a mostrar en este vídeo cómo usted puede utilizar ahí para cambiar el sabor de su de su postre ya con sus recetas básicas que eso es muy importante cuando empezamos a hacer nuestros postres porque porque si yo voy a vender por ejemplo 10 sabores y tengo que hacer 10 recetas de bizcochos o de masas distintas para hacer es demasiado entonces es importante que usted sepa cómo hacer hacer distintos sabores con las mismas masas las recetas básicas cambiando el sabor con el almíbar con una mermelada con el relleno y así tener varios sabores para ofrecer para su cliente sin tener que hacer muchas recetas sí bien entonces acá para hacer el sabor churros hacemos el churros tiene un sabor de canela y también de dulce de leche o de arrequipe o manjar cada país habla de una forma distinta entonces vamos a empezar aquí haciendo el almíbar este almíbar va a saborizar mi masa sí entonces qué pasa vamos acá para hacer esta almíbar vamos a poner 300 gramos de azúcar refinada o azúcar cristal en una olla vamos a agregar 450 mililitros del agua y acá yo voy a utilizar canela en pau sí entonces son tres canelas usted puede poner más es importante que este almíbar tenga un sabor muy fuerte más fuerte de canela sí porque como vamos a humildecer nuestra masa que tiene un sabor tradicional que es de vanilla entonces cuando la persona comer tiene que sentir el aroma de la canela sí sino no va a ser de churros no va a reconocer el sabor entonces es importante que sea un sabor ahí como un poquito más fuerte sí vamos a mezclar bien todos los ingredientes y llevar la olla al fuego hasta derritir el azúcar después que derritió el azúcar vamos a sacar vamos a dejar enfriar después vamos a sacar la canela y vamos a utilizar este almíbar para humedecer nuestra masa para hacer el montaje de nuestro postre yo voy a utilizar acá un desechable y voy a utilizar una masa tradicional de vanilla esta masa tradicional de vanilla yo voy a enseñar la próxima semana sí pero usted puede utilizar una masa que usted ya sepa o alguna otra masa de mi canal pero esta de acá de acá tradicional yo voy a enseñar la próxima semana entonces se quede en lo de ojo porque el próximo martes ustedes van a aprender cómo hacer esta masa sí entonces qué pasa acá vamos así como dejar en migas acá nuestra masa con un tenedor vamos dejar en migas y después vamos a empezar el montaje vamos a poner un poquito de masa vamos a apretar un poquito y vamos a utilizar nuestro almíbar de canela ahí vamos a humedecer la masa después en una manga pastelera vamos a poner el arequipo el dulce de leche vamos a poner una camada de dulce leche después vamos a poner también otra camada de masa de la masa tradicional y migas y vamos después ahí poner un poquito más de almíbar y vamos a finalizar con un chantilly este chantilly yo baché el chantilly normalmente y después puse acá en una bolsita con una dulce número de estrella número 22 vamos a hacer aquí las estrellas acá arriba y después con una un tener un tamizador vamos a poner ahí un poquito de canela y pulverizar ahí arriba de nuestro postre entonces ahí ya tenemos nuestro postre sabor churros lo que es importante cuando usted quiere empezar en la repostería no sabe por dónde comenzar por dónde empezar usted puede empezar por los postres de cuchara porque son más fáciles no necesitan mucha experiencia por fin y el montaje usted puede utilizar rellenos más blandos puede poner más almíbar porque no va así como se desmanchar el pastel si entonces usted haciendo la receta paso a paso rica sabrosa usted ya puede empezar ahí a vender en domicilio a vender para sus vecinos a los postres de cuchara sí y si usted tiene ganas de aprender más al respecto de los postres de cuchara acá abajo acá abajo en la descripción del vídeo yo dejo un enlace de mi curso de postres de cuchara que está en promoción para que usted mire todo el contenido y ahí aprenda a hacer mermeladas cremas coberturas cookies varios sabores para usted hacer ofrecer a su cliente y lo que es importante también es cuando empezamos a hacer los postres de cuchara usted saber manejar los sabores entonces usted puede congelar la masa por ejemplo esta masa tradicional de vanicia dejar congelada y después cambiar el sabor con un almíbar con una mermelada con un relleno así usted puede ofrecer para su cliente varios sabores sin tener que hacer varias recetas de más o varias recetas de cobertura con la misma usted consigue ahí ofrecer varios sabores para sus clientes y todo eso yo enseño así más aprofundado en mi curso entonces usted puede clicar en enlace para mirar todos los detalles y si usted quiere aprender más de postres de cuchara entonces puede dejar su sugerencia acá en los comentarios y también si usted no es suscrito a mi canal suscríbase para recibir una notificación todas las semanas tenemos un vídeo nuevo y recuerden que esta masa yo voy a enseñar el próximo miércoles te espero